La señora presidenta de todos los argentinos preside este acto en conmemoración de los 200 años del finalizamiento de la insignia patria del suelo argentino en el año con doctor Manuel Belgrano. La acompaña en el estrado el señor vicepresidente de la nación, licenciado Amado Urú, el señor gobernador de la provincia de San Café, doctor Antonio Agustin, el señor vicepresidente de la nación, licenciado Amado Urú, el señor gobernador de la nación, licenciado Amado Urú, el señor gobernador de la nación, licenciado Amado Urú, el señor gobernador de la nación, licenciado Amado Urú, se encuentran presentes además ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales, municipales, asesoradores, representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, señores empresarios, representantes gremiales, trabajadoras, trabajadores, invitados especiales y todo el pueblo argentino aquí hoy reunido frente al Monumento Nacional de la Bandera. En primer término... Muy bien, a continuación, el señor gobernador de la provincia de San Café, ahora entrega a la señora presidenta de la nación el decreto que la declara huésped de honor de esa provincia santafecina, y hará lo propio a continuación también la señora intendenta municipal de la ciudad de Rosario que va a entregar a la señora presidenta de la nación la resolución municipal que la declara huésped de honor. Invitamos, a continuación, a dirigirnos la palabra a la señora intendenta municipal de la ciudad de Rosario, a la doctora Mónica Sáenz. ¡Bienvenida señora presidenta de la nación, señora Cristina Fernández de Quismo! ¡Bienvenida señora presidenta de la nación, señora presidenta de la nación, señor gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, señor gobernador de la nación, señor gobernador de la nación, autoridades nacionales, provinciales, municipales, civiles, militares, religiosas, queridos soldados y excombatientes de Malvinas, ¡Bravo! Queridas madres y abuelas de Plaza de Nacho, queridos amigos y amigas de Rosario y de todo el país, ¡Bravo! ¡Bravo! Esto que estamos viviendo, habla por sí solos, llevando con nuestras manos nuestra bandera, con tanto sentimiento, en cada uno de nosotros, es clara muestra de lo que significa Belgrano y su mayor legado simbólico, de cuya creación estamos celebrando sus 200 años. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, rosarinos, amigos de todo el país que nos acompañan en esta ciudad que tanto celebra el orgullo de ser la cuna de la bandera y tanto celebra también el vínculo histórico que lo une a su creador. Fue precisamente aquí, señora Presidenta, en este mismo lugar donde hace dos siglos Belgrano imaginó y dio vida a la Celeste y Blanca. Situarnos en ese momento histórico nos invita a echar volar nuestra propia imaginación para tomar dimensión de la grandeza de aquel acto en un tiempo inundar donde todo había, donde poco había y todo estaba para hacerse. No fue una batalla, no fue una declaración formal lo que hoy evocamos, pero nadie puede dudar que aquella decisión de notificar...